El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4106. Estamos en Super Astro Sol. Para hoy miércoles 24 de noviembre nos acompañan los delegados de Coljuegos y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador. 1, 2, 4, 5, signo Virgo. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 1, 2, 4, 5, el signo Virgo. 12, 45, el signo es Virgo. Delegada de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Gracias.